¡Hey! ¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Pax Cuál, DT, mejor conocido como Paz Mega. ¡Estamos de vuelta con un nuevo video! Creo que sí, en esta ocasión, de vuelta aquí en esta semana, en Call of Duty Black Ops 2, multijugador. Claro que sí, pues bueno, rápidamente vamos a buscar una partida, así, team de match, que parece ser que es la que tiene más gente. Como bien lo vieron ahí al principio, pues solamente hay gente de 300 gentes en total, yo creo que están en zombies. Si no encuentro la partida, pues me voy para allá, jaja, saludos. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que apoyaron aquí el contenido, muchísimas gracias. Más que nada, también recientemente, al día de ayer, estuve haciendo un directo justamente del Xbox 360. Jugué un poco de Black Ops 1, un poquito de Minecraft y un poquito de Dungeons Defenders. Pero bueno, en resumen, mi Xbox está muriendo, gente. Algunos ya se percataron si estuvieron ahí y pues nada, ¿qué les digo? Pero bueno, de aquí encontrar partida y si no, pues a ver qué toca, ¿no? Pero continuamos. Pero bueno, gente, no encontró partida, me encontró con el mismo vato. Entonces, pues bueno, vamos a partida pública de zombies. Ya decía yo, una escuelva por los perros ladrando. Pero sí, miren, aquí están todavía más gente jugando en los DLCs. Miren ustedes, claro que sí, los perros están ladrando, claro que sí. Un pequeño corte en lo que ya empezamos partida. Y pues bueno, gente, ahora sí vamos a empezar con Alan. Alan, it's me, Eric, I'm Twash, o algo así se llama. I'm Twash. ¿Quién sabe cómo se pronunciará? Pero bueno, vamos a empezar la partida, gente. Y pues bueno, claro que sí. Sin antes, agradecer a los miembros del canal. Muchísimas gracias por seguirme apoyando. Y pues nada, mis estimados. También comentar de que igual para los que no son miembros del canal, pero me siguen apoyando día con día, contenido con contenido. Muchísimas gracias. Y también recordarles que pueden usar el código de creador. Pax, cuantito en la fin de la de Fortnite y de Rocket League, claro que sí. Bueno, bueno. Ok, empezamos. Primera vez jugando en multijugador. Tal cual en esto, en el canal, en formato de video. Ya que justamente ya lo había traído, pero en formato de directo. Con seguidores. Así que pues bueno, vamos a ver qué tal. Y mira, yo voy a ir a mi bola. Si tengo que levantar a alguien, pues levanto a alguien. Pero realmente está cabrón. Entonces, pues como ya es de costumbre. Pues aquí nada más este ronda 10. Que espero yo llegar. Que lleguemos. Pero si no, pues ya se la saben. Que este gameplay pues igual es medio random. Y pues bueno, también pensaba traer justamente más gameplays de Call of Duty. Ya se la saben. Y también seguir comentando de referente a lo que sucedió el día de ayer en el directo. Pues ya mi estimado Champurito. En resumen, me dijo. Mira wey, se calienta tu Xbox. Por eso se te peta el Minecraft. Que fue lo que se petó en sí. Y pues tu Xbox se calienta. Ponle o ponle un ventilador. O ponle pasta térmica chida. Entonces pues de momento solo me alcanza para ponerle un ventilador. Así que pues ajá. Ya le puse un ventilador. No sé si se escuchará. Y si no se escucha, pues es porque sí más o menos reduje el sonido. No, bastante bien. Pero si estoy checando la consola. No le da directamente el ventilador a la consola. Simplemente le... ¿Cómo se podría decir? Le pasa un poquito de corriente de aire. Para que justamente no se almacene ahí el aire caliente. Así que pues bueno. Funciona. En sí, sí está fresquecito. Sí está no con mucha temperatura. Igual ya más o menos cotice una pasta térmica. Que según eso está en 200 pesos mexicanos. Igual si gustan apoyarme. Bueno, eso es que ahí sí me veo muy... Muy lángaro, eh. Y bien aprovechado de ustedes. De que lo agregué a mi lista de Amazon. Que está aquí abajo en la descripción. Según yo sí está abajo en la descripción. Si no, pues ahí lo agregaré. Jiji, jaja. En la cual pues ahí ya lo agregué. Es de los primeros productos. Según yo. Cuando agregas algo se pone hasta arriba. Baja instantánea. Ok, excelente. Mira, esos güeyes están farmeando chingos de puntos. Es lo que medianamente no me gusta. Porque pues no, los puntos se van dividiendo. Entonces, pues... Es como... Güey, hay que agarrar lugar para... Bueno, empezar a matar zombies. Pero veo, o sea, no completo ni una caja. Ha sido más triste este asunto. Fuera de eso. Pues bueno. Me toca farmear esa pasta térmica. Ponérsela al Xbox. Y pues rezar de que pues ya vaya bien en ese aspecto. Porque sucia, sucia no está. Si acaso, pues solamente sería el detalle de la pasta térmica. Pero bueno. En otras palabras. En otras circunstancias. Pensaba justamente, comentado en el directo pasado. De que traerles gameplay online de cualquier juego de la 360. Justamente casi diario para aprovechar la gold. Que mi estimado Copycat Play se patrocinó al canal. Muchísimas gracias. Bueno, de momento nadie ha abierto, eh. Mira, yo no voy a abrir. Estos, güey, no los conozco. No los topo. Yo por qué voy a andar dando de mi... De mis cosas. Uy, 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 uy. Tete, tete, tete. Mira, no fui el primer... En serio, gracias. Mira, no fui el primer pendejo que se murió, eh. Corre, güey. Ah, me baja. Perdón por no comentar nada. A ver, déjenme comprar algo yo. Se desconectó a causa de un error de transmisión. ¿Es en serio, güey? Eso es triste. Eh, pues bueno, siempre sí quedamos tres. No sé si fue el que se cayó y dijo... Nah, ya, la verga nadie me va a levantar. Pero, ah, pinche gente, güey. Pues, ¿pa' qué se mueren? Bueno, de momento de la conexión voy bien. Eso sí me consta. Vamos, vamos, vamos. Vamos a repararla rápidamente. Aunque ya pasó un poquito del margen de tiempo. Pero, pues bueno, ¿verdad? Detalles. No sé qué arma es, güey. Ok. Va, me, 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 me. Me gusta, me agrada. 500 puntitos. Vamos a proceder a estar matando por allá. Bueno, yo me voy a quedar aquí donde yo conozco. Vamos a reparar, aunque ya no me den nada. Bueno, nada. Si no me dan nada, no. ¿Para qué? Ok, siguen con pistola. Ahora, culero, quítate. No vayas atrás de mí. ¿Está tirado? Sí, estaba tirado, creo. Bueno. Otra ronda más, gente. Creo que con tres está un poquito más aceptable. Por igual, vamos a seguir reparando. Ahorita que empiece la ronda ya me van a empezar a dar más de carpintero. Bueno, de poner maderitas y esas cosillas. Así que, pues bueno. Vamos a checar el Xbox. Posiblemente está fino, está piola, está fresco. Yo creo que era eso. Igual, como le llegué a comentar a Champurito, que mi Xbox estaba a ras del mueble de donde yo lo suelo poner. Y antes sí lo tenía elevadito para que justamente circulara el aire por debajo. Y pues, bueno. O sea, también puse eso y el ventilador. Entonces no sé qué tanto. Ah, o sea, ya recargué. Las balas son 125. Vale. Vale, nada más en lo que llega a la caja otra vez. Pero yo voy a guardar para Juger. Yo no voy a gastar nada. Ese güey tiene más, más billullo. Vale, ese güey ya se fue para la caja. ¿Para qué? No sé. Bueno, mira, yo les estoy gastando a lo pendejo. El chile sí. Aquí sí me salen. Y también cabe decir que estoy grabando hasta en la mañana. Espero que me escuche bien, que no me escuche tan, tan dormido. Según yo no. Según yo sí me escucho con ánimos. Y eso que no tomé café, eh. Si tomo café, imagínate tú. Es como el otro día que comenté eso de que estaba bien apresurado por grabar. Pero realmente no había por qué estar apresurado. Para grabar. Pero a ver, por favor, gente. Déjenme, zombies. Pero mira, yo voy bien de armamento. No tengo que... No tengo por qué que andar jugándomela así bien random. Aunque creo que me voy a quedar solo, eh. Por eso voy por jugarle al vergas. Pero me parrillo, ya sé. Agárrala si quieres. ¡Ay! A huevo. Un insta kill. Este, no lo voy a agarrar. ¿Para qué lo agarra? Chingada madre. Déjalo al último. Voy a ver, cuatro mil. Ok. Ya compré todo yuger. Esto costaba mil quinientos, ¿no? Sí, mil quinientos. Sí, mira. Vamos a invertir en estos güeyes. Y de ahí un double tapo. Viene el yuger. Pero ya te digo yo que según yo todavía no está abierto, ¿no? Vale. Entonces me quedan bastantes balas. Aquí falta un Maxamo. Para completar ya la dupla. ¿Es en serio, güey? Córrele. Ok. Eh, pues ni tan pros, ¿eh? Ok. Su pinche madre, güey. Su pinche madre, güey. No mames. Uy, se la maté. Espérame, güey. Ocupo yuger. ¡Oh! Esa pinche madre. ¡Oh! Esa pinche madre. Ok. Ocupo yuger. Pero yo no voy a abrir esa mamada, ¿eh? Yo no voy a abrir esa mamada. Ya me la voy a rifar así. No mames, pendejos. O sea, casi sale mejor mejorar mi arma que... Que levantar a estos vatos, ¿eh? Pero bueno, vamos a comprar un perk. O sea, mejor se lo gastaban en armas. ¡Qué estupidez! No. Casi, ¿eh? Casi. No sé por qué siento que sí paso entre los zombies. Pero realmente no. Ok. Te ayudo, amigo. Eh, a lo que estaba esperando, güey. ¡Munición máxima! Vale. Ah, cierto. Algo que creo que nadie notó en el gameplay anterior de Call of Duty. Bueno, de Black Ops. Es de que mi audio estaba desincronizado. Miren. El mejor ejemplo. ¡Uy, ya abrieron! Bueno, gracias. Vamos a comprar esto. Gracias. Pinche gente, ¿qué les costaba, güey? Bueno, más o menos ahí sincronizé los audios. Ahí sí, sí. Ya me escucharon diferente. Pues ni modo, ¿eh? Vale, seguimos así. ¿Quién tiene más puntaje del otro güey, no? Bueno, yo llevo más... Bueno, no, es cierto, ese otro güey lleva más bajas. ¡No! Changos marangos, ese güey se quedó FK. Ese güey quería reiniciarse sus... Sus pecs, ¿o qué chingados? Oh, abrieron aquí. Defiéndanme, culero. Defiéndanme, culeros. ¿Es en serio que hoy me voy a cargar toda la partida? O sea, tanto pinche dinero invertido en ustedes mismos. ¿Y para qué, güey? ¿Para qué? Como la situación lo amerita, pues ni pedo. Toca justamente comprarnos el recargar rápido. Yo no voy a andar reviviendo en esas mamás para hacer un glitch para tener otro perk, pero... Al chile no, al chile no. Aunque me dan ganas ya porque son... Es la ronda 10. Justamente, miren, o sea, es ronda 10 y me tardé casi 10, 15 minutos en llegar, ¿eh? Bueno, ¿tú has pendejoido o qué, hijo? Míralo. Uy, pensé que era que me llegaban por la espalda. Ahí voy, Alan. Listo, Alan. Listo, 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 listo. ¡Rifas de la hijo! ¡Rífatela! ¡Rifatela! Seamos inteligentes y que el TT nos hizo pendejo todos los videos y directos. Eh... ¡Uy! ¡Uy! Grande el Júger. Ok, vale. Ya el siguiente coso es el recargar rápido, ¿eh? Sin pedos. Pero tal cual, ¿eh? No me han derribado ningún... Ninguna vez. Eh... Tíroso a la cabeza. Ajá. Pues mira, no voy tan mal. O sea, sí es verdad que... Pues no he matado tanto, pero pinches vatos se van a lo estúpido. Y si fuera un TT mamón los dejaba morir a la chingada. Sí, sí, sí. ¡No reputación! ¡No reputación! Ahora, culeros, son míos. Bueno, un insta-kill, por favor. Insta-kill, por favor. Ah, bueno. Ajá. Puro cuchillo. Ok, gracias. Y no lo revive. Bueno, salió huyendo el nenita. Vamos a revivirlo otra vez. No sé si habrá un logro de revivir gente a cada ratito, pero bueno, mínimo se defienden un poco, pero... Mmm... Para recuperarse, para recuperarse va a estar cabrón. Bueno, creo que empezó ronda justamente. Vamos a... Agarrar el de recargar rápido. No sé cómo se llama en inglés. Bueno, el nombre de su parque en sí. Ayúdame a campear aquí. Aquí que nadie me estorbe. Guaya que los maten. Nadie a que farmeen puntos. Pero me da igual, me da igual. Eh... Si acaso sería el arma secundaria, eh. Si tuviese la Juger... Mira, me la voy a intentar rifar. Si es algo más a esto, qué chido. Si no, pues ni modo. Mmm... Nah. Ay, los dejo todos estúpidos. Esos güeyes esperando que agarre el arma, pero no. Míralos. Por andar esperando, güey. Por andar esperando. Esos güeyes. Come on, guys. Vamos, 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 vamos. Por cierto, no tengo el kineng. No tengo el chat de voz. Así que... Sepa, Judas, si... Si me escucharían o no. O sí o no. Vamos a usar Granadita. Granaduki. Tengas parte, la presto. Ok, qué pinche tiro más... Más curveado. Pero bueno, ronda 12, gente. Mira, yo digo que no pasamos de la ronda 15. Ya que estos güeyes se van a morir los dos. No voy a poder alcanzar a revivirlos. Y pues valió que eso, ¿no? Bueno, ha terminado la ronda. Cambio de arma. ¡Ay! 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 Me asustó, me asustó, me asustó, me asustó. De repente siento que alguien me jala, güey. Miran chinguis ese güey, eh. Bueno, es baja instantánea. Esos güeyes que hay que los maten. Casi va a tocar farmear acá de... Eh... A la antigüita, eh. Híralo, pues. Pero no me digas eso. Es que los perros ladran cuando llega mi mamá. Y mi mamá no está... Bueno, no lo quería agarrar, eh. No lo quería agarrar. Bueno, según yo, estos güeyes explotan. ¡Ay! Si era mi mamá. Si era mi mamá, gente. ¡Valió queso! ¡Oh! No, me va a regañar. No, espérenme un momento. Aquí un pequeño clip, un pequeño corte. No sé, algo. Ya se la saben. Bueno, bueno. Eh... Vamos a continuar. Sobrevivimos ronda 15 justamente. Este güey ya se murió. Espérame, bato, loco. Ok, creo que antes de saber que yo soy como... Como el que lo revive, ¿no? ¡Ay, no! ¿Qué onda, batillo, loco? Bueno, ya 6.000 puntotes. Ya me siento, pues, pro MLG, güey. Ya que, pues, usualmente los que llegan a... A ese punto de estar reviviendo a sus compañeros, pues, son los que más... Más juegan, ¿no? O más tienen chances de sobrevivir. Igual, en debido caso, que esto ya se vuelve un poco más repetitivo. Que no pasa nada interesante. Eh... Pues, directamente voy a omitir las rondas, ¿vale? Ya se la saben que yo, todo legal. No, no, nada de truco dorado. Nada de quedarse ahí campeando. Porque, justamente, eh... Comento algo referente a los zombies. Y la gente dice, ah, sí, me acuerdo del spot. O la zona en la que campeara. Ahí, en la... En la casa, ahí arriba. En el segundo piso. Que la chinga, yo, no mames, güey. Como que campear. No mames, ya cuántas... Ya cuántas levantadas llevo, güey. Reanimaciones. Trece reanimaciones. O sea, de no ser por mí. Ya hubieron perdido estos güeyes. Deja tú nomás. Porque estoy acarreando yo de los zombies, ¿eh? Si no... Si no, vale que eso. La verdad, no sé si volverla a meter. Ya que me gusta la mira esta de... De hierro. Pero no lo sé. Las pistolas... Creo que en un momento... Explotan, ¿no? No, no se pueden volver a meter. No, no se pueden volver a meter. ¿Eso se puede volver a meter? Sí, se puede volver a meter. Pero creo que me va a sacar una mira. Y la verdad, no sé qué mira... Eh... Me va a dar. Y no quiero. Me gusta esta de mira de hierro. Aplacando a los zombies. Ocupo changuitos, ¿eh? Los changuitos no me vendrían mal. Sé que no los sé usar o no los sé timear, más que nada. Pero... Pero... Pero sí ocuparía para estos güeyes. Que siento que en alguna de estas rondas... Se nos van a morir. Bueno, se me van a morir. Espérate, perro. No me los traigas. Agártelo. Chámaras con ese güey. ¡Ay! Ese güey no le da una minigun porque si no se gasta todas las balas, no manches. A ver. Ahí está kill. Esos güeyes todavía pueden. Mira, nomás en busca de... En busca de la pinche Raygun, ¿eh? Aunque siento que la Raygun ahorita no estaría... ¡Oh! Mira, no les hace nada, güey. Mames ese güey. Esto que la Raygun no... No hace nada, ¿eh? Vamos a ponernos la otra. Esta es la que tengo más potente. ¡Uy! 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 Perdóname, amigo. Casi se me va, ¿eh? Casi se me va, ok. Uy, pensé que me iba a atacar. Pensé que era un zombie. Vale, creo que si les doy directo sí los mato. Pero no me da mucha confianza, ¿eh? O sea, la voy a usar de última... O cuando hay más gente. Más zombies. Oye, les digo yo que esta no la pienso mejorar. Ok, carpintero. Bastante bien. Estamos dominando, ¿eh? Creo que así somos los indicados para este mapa. Así tampoco tan... Para tryhardearla acá a machin... Machinzote. Pero sí, ¿eh? Vamos a lanzar granadilla por ahí, güey. Granadilla por acá. Ese güey me está estorbando un chingo. Bueno, ese güey lo dejo ahí. A ver qué tanto aguanta ese güey. Mira, si se cae es por puños. Porque no supo. Porque acá... Míralo. Míralo, es que es por puños. Por pendejo. O sea, yo te dejé solo, güey. Pues porque me estorbabas, amigo. Lo siento. Y se salió, ¿eh? O igual se le salió la conexión. Uy, no me peguen, no me peguen, no me peguen. Uy, uy, uy. Uy, ni modo, ¿eh? Lo siento, gente. Ese güey estaba destorboso aquí. Gracias, güey. Ya le iba a responder así en el chat. Gracias. Como si fuera Overwatch. Que por cierto, he jugado bastante Overwatch. Uy. Bueno, yo quería agarrar ahí cositas. Pero no tenía nada. Ok, casi me la aplican, ¿eh? Así he perdido muchas veces. Vale. 12.000 puntotes. Si me quedo solo, me muero, ¿eh? Ya les digo yo. O sea, tampoco mi idea es acá aguantar las 100 rondas o cualquier cosa. La verdad, ¿no? Entonces. Bueno, ya 13.000 puntotes, güey. Nunca había llegado tanto. O tal vez sí, pero no me acuerdo. O sea, no hubiera aguantado tanto. Déjalo, güey. ¿Dónde está la caja? Acá está. Bueno, no. Pues no ocupo caja, güey. Pues nomás. Mira, nomás por los jajas voy a mejorar esta. Ah, me la regreso. Ah, ok. Bueno, esta me gusta más. Bueno, el unicornio no soy fan, pero... Pero bueno. Uy, algo que... De lo que he querido comprar, pero casi no lo tengo. Bueno, de hecho, eso hubiera hecho más de gastar en estas armas. Comprar esta madre. Comprar este. Que de hecho me mataron una vez por la desanimación. Ok, ya lo mató. Ya se murió. Quién sabe el zombie. Ah, de este lado podría comprar semtex. Que son las que se pegan justamente, pero... Ah... Vamos a ver qué tal se comportan estas güeyes, eh. Pero a ver. Ronda 18. Creo que mi top era, te les digo, ronda 20 y tantos. Pero sí, de momento vámonos, eh, tranquis. Porque es más que nada un video. Vale, 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 apuntación. Que lo siento igual, eh. Siento igual el arma. Y lo derribaron, eh. Espérate, amigo. Que me dejaste de inicio de ronda. No, mames. No, lo siento, amigo. Igual que ya quería terminarlo. Eh... Nada, me dejaste solo. Me dejaste solo. No sé qué tanta equipación tenías. Pero mira. Bastante bien. Creo que hice un punto más que él. Madre mía. Bueno. Hizo más bajas él, pero... Puf, me faltó, eh. Me faltó. Pero bueno, gente. Me despido. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal. Y todas esas cosas. Eh... También otros factores. Y pues nada. Me despido. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Y antes de terminar este video. Quisiera agradecer a los miembros del canal. Que son mis estimados. Copicat Plays. Nike Mauler. Hatomi. Wikicoupé 2400. Lizao. Kevin Putolemi. Santiago dos puntitos. Un paréntesis. Hasud. Axe. José Antonio. Titantrol. Muchísimas gracias por todo este apoyo que me han dado. Y pues nada. Ahora sí me despido. Y hasta la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!